Puedes cantar, si eres tú, me amas Aquí no es mejor, sigan adelante Yo no puedo abrir, no sea algún tunante No seas inhumano, de no caridad Que Dios de los cielos, me lo premiará Ya se pueden ir, y no molestar Porque si me enfado, los voy a paliar Venimos benditos desde Nazaret Yo soy carpintero, de nombre José No me importa el nombre, déjenme dormir Pues que ya les digo, que no hay luz de abrir Pues que es una reina, quien lo solicita Como es que de noche, anda tan solita Yo soy carpintero, yo soy carpintero, yo soy carpintero Yo soy carpintero, yo soy carpintero, yo soy carpintero Eres tú José, tu esposa es María Entre peregrinos, no los conocía Yo soy carpintero, yo soy carpintero Yo soy carpintero, yo soy carpintero, yo soy carpintero a la Virgen pura, la hermosa María, entre santos peregrinos, peregrinos, pasivan este rincón.